Bueno, arranca este nuevo partido acá en el marco del torneo de Pachito entre el equipo rojo, aroma de gol de los verdes, de los verdes con negro. Acá en el embalse del río Cayinalejo, domingo 1 de octubre, este es otro partido más que acaba de iniciar en la jornada dominical deportiva acá en el embalse del río Cayinalejo, en la ciudad de Venezuela, como una vinte más conocida como la montaña mágica de Siloé, con una temperatura de 27 grados centígrados, algo de viento como puede ver usted en las ramas de los árboles, el día está no tan caluroso, pero el sol está picante y es posible que aumente la temperatura en los próximos minutos. Desde el embalse del río Cayinalejo en esta tarde futbolera, acá en el sur occidente de la ciudad de Cali, nosotros continuamos con las acciones de este otro partido que acaba de comenzar acá en la urbanización Venezuela, en el embalse del río Cayinalejo, hay poca afición a estas horas del día, ya cuando iniciamos la tarde, después de este mediodía, hoy 1 de octubre 2013, fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito.